Buenos días, sí, se vienen los corzos el viernes 15, el sábado 16 y el domingo 18 lo organiza la Comisión Vecinal de Mechita junto con la delegación y la municipalidad así que estamos ahí todos apostando que sean tres días de fiesta de carnaval. Bueno Juan, seguramente esperando y trabajando para este evento. Sí, sí, trabajando a full. Bueno, primero déjame agradecer al Intendente Vicente Gatica por el apoyo que recibimos de él, del municipio, de Malena de toda la gente que está trabajando en esto. Contento porque Mechita vuelve a ser corzo, Mechita vuelve a lo que eran los carnavales de antes y bueno, creo que esta va a ser una prueba de piloto para de acá en más dejar otra vez establecido lo que eran los corzos de Mechita. Así que bueno, va a haber un gran servicio a Cantina, los esperamos viernes, sábado y domingo viernes y sábado a partir de las 22 horas y el día domingo va a ser a partir de las 21 porque sabemos que al otro día es un día laboral. Así que esperamos a la gente que concurra, va a haber muy lindas comparsas, vienen comparsas el 25 de mayo. Ahora Mirta te va a detallar el cronograma de los días de carnaval. Saludamos a Mirta y bueno, escuchamos para que nos comente acerca de lo que va a encontrar la gente que concurra a estos corzos el fin de semana. Buenos días a todos. Sí, como dijo Juan, primeramente quiero agradecer a Malena por la iniciativa de volver a los corzos a Mechita, al señor Intendente y a toda la municipalidad obviamente. Nosotros ponemos el trabajo, pero la parte económica que es la más importante es el aporte de la municipalidad. Eso es de destacarlo. Bueno, espero que resulten como hace tanto tiempo que se venían haciendo, por qué causas se han ido dejando, pero vamos a volver a retomar. Esperemos que vuelvan a ser como fueron en un principio hace unos cuantos años. Voy a dar el detalle de lo que va a haber. El viernes 15, a partir de las 22 horas, comienzan los corzos. Primero va una comparsa de nuestro pueblo, los desencontrados de Mechita. Los mismos de siempre, es una murga de acá de Bragado muy conocida. Hay una carroza de Tetaverá, que en su momento fue muy famosa, es muy atractiva, muy cómica en realidad. Luego está la comparsa de Avemar, de la ciudad de 25 de Mayo. Ahí nosotros, como grupo vecinal Mechita, concluimos con lo nuestro, porque el baile lo hace el Club Social y Deportivo Mechita, a continuación del corzo. El día sábado, también comienza a las 22 horas, comparsa Arcoiris de Mechita, una comparsa nueva, de niñas, muy linda. Comparsa Alegría del Carnaval de Alberti, una gran comparsa. Carrosa Tetaverá, que se vuelve a renovar. Los desencontrados de Mechita. Y el baile de carnaval con la actuación de Barba Blanca, para cerrar. El domingo 17, última noche, comparsa Arcoiris de Mechita, banda musical de carnaval sobre Milonga, que es de Buenos Aires. Entonces, Carrosa Tetaverá, comparsa Marú Marú, de Lobos, y el cierre estará con Saúl, el matador, como le llamamos nosotros. Así que el programa es bastante variado, lindo, y muy apropiado para esta ocasión. Muy alegre. Bien, Mirta, eso en cuanto al espectáculo, pero el grupo vecinal, ¿cómo está? ¿Tienen todos los colaboradores? ¿Están trabajando a full en los preparativos? ¿Qué nos puede contar del grupo vecinal? Bueno, el grupo vecinal, en realidad, sí, es un lindo grupo de gente no muy grande, porque no somos demasiado los participantes, no se van renovando ni sumando, sino que seguimos estando los de hace bastante tiempo, pero somos muy unidos, vamos todos para el mismo lado, y creo que lo suficientemente como para organizar este tipo de eventos. Como también hicimos la peatonal, que nos dieron desde el municipio. O sea, tratamos poniendo el esfuerzo mayor, pero hasta ahora hemos tenido grandes logros, grandes satisfacciones. Por lo menos darle una alegría a nuestro pueblo, como lo merecen todos los pueblos. No solamente pasa por la parte económica, sino necesitamos la parte de distensión, de renovación, de alegría, que es muy importante hoy en día para todas las personas. Bien, los horarios ya los dijeron, no está de más recordarlos, si la gente que concurre tiene que abonar una entrada, cómo está organizado todo este tipo que tiene que ver con el evento. Perdón, eso es muy importante. El curso es libre y gratuito. Y vamos a tirar el valor de la espuma, que es lo que la mayoría de las personas comentan. ¿Cuánto vale la espuma? Porque los chicos son muy consumidores. El tarro de espuma estará vendiéndose a 50 pesos. O sea que para que ya vayan preparados los papás, 50 pesos la espuma, el baile es la entrada libre y gratuita. Se cobra la mesa y la consumición, obviamente. Quería aclarar que la orquesta que viene el domingo, que es una banda musical sobre milonga, en realidad es una banda que estuvo actuando en un programa en Cocineros Argentinos, en Morphe, y es una banda exclusivamente de carnaval. Hace música como los auténticos decadentes. Así que los esperamos a todos porque vienen más de 11 músicos. Así que es muy buena. Muy buena. Juan, bueno, no está la gente del club o sí, pero bueno, me decía Mirta que ellos organizan, digamos, la parte en sí del corzo y después el club también va a tener participación con el baile. Esto va a ser el día viernes. Nosotros hacemos lo que es el corzo y bueno, terminado el corzo, 12.30, 1 de la mañana, nos corremos dos cuadras más para ir hacia el club, donde también va a estar la calle cortada, donde se va a realizar el baile. También le damos lugar a que el club pueda recaudar, sobre todo la escuelita de fútbol, que es la que va a estar trabajando ahí, bueno, para que pueda hacer su baile. Bueno, obviamente el baile ahí sí van a tener que parar una entrada. Después no, después de todo lo que es los corzos son libres y gratuitos. Y déjame recalcar sobre el grupo Vecinal Mechita. El grupo Vecinal Mechita es el encargado de lo que son todas las fiestas del pueblo. La fiesta del ferroviario, la fiesta del aniversario del pueblo, se festeja el Día del Niño, festejamos el ping y la primavera. Y estamos abiertos y a disposición de toda aquella gente y cuando está con algún problema se le da una mano desde este grupo. Entonces es un poco el grupo que trabaja para el pueblo.